...de España Independiente, Estación Pirenaica. Desde Moscú, yo saludo a todos los que vivís en la inmigración soñando en España, tanto más entrañable, cuanto más lejana y para muchos todavía inaccesible. Rubén era un chico encantador, no solo porque fuera mi hermano, es que era un chico muy cariñoso, muy cantarín, en fin, un chico extraordinario. Y cuando los alemanes invadieron Rusia, pues se fue al frente. Nos llegó la noticia de que Rubén había caído. Mi madre se cogió así las manos, las puso en la cara, se la apretó, los carrillos, la cara, la cabeza, se apretó y dejó caer unas lágrimas tremendas. Y toda su vida, fíjate, se le habían muerto cuatro chicas. Bueno, pues siempre la recordó, ya siendo muy mayor, siempre hablaba de su Esther, de su amaboya, de Eva, la recordaba con una pena terrible. Y no digamos cuando nos mataron a Rubén con 20 años, siempre en todo lo que pude la ayudé. La contribuía a que su vida en el exilio fuera lo mejor, lo más, no complicada, que fuera lo mejor posible. Y yo creo además otra cosa, que el mayor regalo que pude hacer a mi madre es darle tres hijos. Porque ella, lo que no pudo darnos a nosotros sus hijos, se los dio a los míos, a los míos. Y aquí veremos a Dolores caminar las calles de Madrid. ¿Quién te puede negar si el tiempo transcurrido confirmó que esto no daba más golpeando contra el muro? Pero ahí están las tuyas cargadas de futuro. ¡Gracias! 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 Hace ya seis años que la lucha y las nostalgias cedieron ante el reencuentro con el mineral, con la tierra. Hoy hubiera cumplido 100 años. Un recorrido de poderosa presencia a lo largo del siglo que ya se acaba. Para Irene es amistad. Para Amaya, la madre ausente. Para algunos, leyenda. Para muchos, mito. Para todos nosotros, una voz viva en la historia.